Y algunos números de este primer año son los siguientes. Tenemos en el padrón actual de Sembrando Vida a 229.091 sembradores registrados. Nuestra meta es 230.000, esto significa que estamos en el 99.6%. Decirles que uno de cada tres sembradores registrados es mujer. Y en ese sentido, estos son los datos en los estados que ya estamos trabajando, este 2019. Campeche, la meta es 10.000, tenemos 9.974. En Chiapas, 80.000, tenemos 79.751. En Durango, 10.000, tenemos a 9.984. En Puebla, 7.200, tenemos 7.161. En Quintana Roo, 5.000, tenemos a 4.984. En Tabasco, 60.000, tenemos a 59.816. En Veracruz, la meta es 52.800, tenemos a 52.462. Y Yucatán, la meta es 5.000, tenemos a 4.959. Con esto hacemos una sumatoria y nos damos cuenta que en los otros estados donde está Sembrando Vida tenemos el 99.6% de avance. Y algunos datos que consideramos importantes, que si solo compactáramos lo que vamos y lo que ya estamos trabajando, las 575.000 hectáreas, pues estamos abarcando una superficie mayor que algunas entidades federativas. Hablamos de Tlaxcala, Morelos, Aguascalientes y Colima. Y pues seguimos avanzando y en este avance hablábamos de tener ocho estados. Vamos a tener para el año que viene, completar con 180.000 sembradoras y sembradoras más.